Para la sobrina de Humberto, Paola y Tamar Si quieren bailar con gusto, busquen donde toquen cumbia Una cumbia bien sabrosa, cumbia salsera y pachanguera En el abuelo pachanguero, salón de baile colombiano Allí se baila bien la cumbia y todos son como sermanos Si quieren bailar con gusto, en un ambiente bien sabroso En un ambiente bien gustoso, en el abuelo pachanguero Pregúntale al negro palomino, en el abuelo pachanguero Sea pachanga, nunca bolero, en el abuelo pachanguero Se baila en el abuelo pachanguero, en el abuelo pachanguero Es cumbia bailando como calizo, en el abuelo pachanguero En el abuelo pachanguero, en el abuelo pachanguero La gente baila, mira con dulzura, en el abuelo pachanguero 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 Miguel Solante Pachanguero Yo quiero bailar pachanguero En el abuelo pachanguero Quiero gozar pachanguero Enrique Cardenas pachanguero Te habla el pozo pachanguero Yo me voy para acá pachanguero Para el abuelo pachanguero Con patrilla pachanguero En el abuelo pachanguero Pachanguero Quiero gozar pachanguero En el abuelo pachanguero En el abuelo pachanguero Gracias.